Música Mi gente que es lo que hay Yo me hablo en TV Show una vez más por aquí por el canal En el día de hoy Vamos a estar hablando de la artista urbana Rosmaría El cual ya van dos o tres veces Que se ven llanto en su cuenta De íntegra ¿Por qué? Quiero que me lo dejen aquí en los comentarios Si ustedes se imaginan el porqué Yo pienso y creo Que es porque a ella la está tormentando algo Algún problema Ya sea familiar Ya sea personal Ya sea con su esposo Ya sea con cualquier persona Pero si el equipo de Yo me hablo en TV Show Lo que le aconseja es Que trate De ir Vamos a decir a un psicólogo Porque los psicólogos no son nada más para locos Son también para tratarte Y aconsejarte Y hablar contigo Para ayudarte en tus problemas que tú tengas Entonces A ti Rosmaría A tus seguidores No da cosas En verdad En verdad Vete así Sufriendo por algún inconveniente Que uno mismo no sabe Uno nada más se imagina Y le llegan muchas cosas a la cabeza Sea ya por una enfermedad Dios te libre Ya sea cualquier problema que tú tengas en tu mente Entonces trata de hablar con tu familia Con cualquier amistad Con cualquier amigo Para que te traten de ayudar Y tú puedas resolver el inconveniente Que te está Malturbando tu mente Entonces yo exige hacer este video Ya para que mis seguidores también Te pongan en oración a ti A tu familia Como tú lo dices Porque si tú no explicas Que es lo que te está pasando Nadie te va a aconsejar Nadie te va a decir las cosas como son Tú eres joven Y eres linda Y eres hermosa Dios te bendiga Entonces trata De apaciguarte Hacer la cosa con calma No le de tanta mente a los problemas Que los problemas Los que matan a la persona Y sigue el problema Y hasta más peor Entonces yo no hablo en TV show Lo que te desea es muchas bendiciones A ti y a tu familia Trata de hablar con una gente mayor Con una persona Que trate de ayudarte En tus problemas que tú tienes en tu mente Como vuelvo y te digo Ya sea una enfermedad Ya sea un problema personal Ya sea cualquier cosa Que te esté a ti causando este inconveniente De que tú estés llorando En las redes sociales A mucha gente le da pena Pero mucha gente también se burlan Los que dicen que tú estás loca Sin saber el problema que tú tienes Porque hay muchas personas Que tienen un problema Y no se lo cuentan a nadie Y ese problema siempre vive Turbándole su mente Y creándole más problemas Y más problemas Y más problemas Recuerdo una vez Que intentaste Quitarte tu vida Intentaste suicidarte Y eso no está En verdad Eso no está Lo problema es que Echalo a un lado Y seguir para adelante Porque no estamos en eso Entonces trata De ir De un doctor De una doctora Que trate de ayudarte A salir de este problema Y que te trate Con esta solución ¿Me entiendes? Entonces estamos activos Yo no hablo en TV show Para el mundo entero Yo le voy a poner el video ahí Para que ustedes vean Como ella se expresa Y esta no es la primera vez Ya va como dos o tres veces Que ella pasa por este inconveniente Y cuando viene a ver Ella también se ha ido a sí mismo en lloro Ya sea en su casa Ya sea oculta Ya sea en privado Y uno no sabe nada Solamente ella y Dios Saben el problema Que ella está viviendo Entonces estamos activos Pré Popo Que hago un like En esta condición O sea Primera vez En mi vida Tengo mucho Tengo muchos días Tratando de hacerlo Y guardándome Porque No quiero como que Las redes sociales A veces son muy crueles Y eso Pero tengo muchos días Queriendo Hacer un like Para pedirle a ustedes La oración Por mi Por mi familia Porque realmente No estoy pasando un momento bien Y O sea No No encuentro No encuentro como Como la salida A este túnel Tan difícil Como que no encuentro Como la solución A todo lo que me está pasando Y yo Estoy Desesperada Estoy Estoy muy triste Me duele mi corazón Me duele mi alma De verdad Porque es algo que Que viene conmigo Desde la vida entera Es un proceso Que yo vengo pasando La vida entera Y yo Me lo voy a reservar Pero yo si necesito Que ustedes Oren mucho Y que me acompañen En sus oraciones Por mi familia Por mi mamá Por Por mi hermana Por mi amigo De verdad Es lo único Que Que yo voy a pedir Y Y nada Que Que por favor Valoren Los momentos bonitos Que ustedes tengan Con su familia Que Todo se da De un momento A otro El diablo Se mente En cualquier Brecha Que uno le de Y No le gusta Ver Las familias Juntas Y felices Entonces Yo sé Que me voy a arrepentir De hacer este live Yo sé Que me voy a arrepentir Que todo es un impulso Pero sí Quería pedirle Que oren mucho Por mi familia Y Y nada Ya Solamente eso Y Y ya Me voy a arrepentir Tranquila Ya No puedo No puedo No puedo No puedo Bye No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo